¡Hola! Y se puso su falda acampanada. ¡Qué guapa! Se puso su chaqueta, que le venía un poco pequeña, y se puso sus zapatos, que hacían clop, 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 porque le venían un poco grandes. Y tenía su gato, que también la acompañó. ¿Dónde iba la castañera? Me voy a la montaña a buscar castañas. ¡Vamos, madame! Cogió su cesta y, pasito a pasito, se fue al bosque. Cuando llegó al bosque de las castañas, la bolita era pequeña, y las castañas se pararon arriba, y no llegaba. ¡Ala! ¡Ala! ¡No llegaba! Se copió al árbol para intentar moverlo, pero no tenía fuerza. ¡Ay! ¡No podía! ¡No puedo! ¡Ala! Y, de repente, se le ocurrió llamar a su amigo el gigante. ¡Vamos a llamar al gigante! ¡GIGANTE! ¡Ven, gigante! ¡Ven, gigante, por favor! ¡GIGANTE! ¡Pasa, amiga castañera! ¡Hola, gigante! ¡Gracias por venir! ¡Mira! Es que quiero coger las castañas de arriba del árbol, y es que, mira, no hay lleno. ¡Mira a ver si te puedo mover el árbol! ¡Vale! ¡Vamos a volver! ¡Ven, vamos! ¡Wow! 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 ¡Tantas castañas! ¡Gracias, gigante! ¡Y el gigante movió un poquito el árbol y las castañas cayeron al suelo! Entonces, la castañera pudo recoger todas las castañas y llenar su cesta. ¡Gracias, gigante! ¡Mira a ver! La castañera, muy contenta, con su gato, se fueron al pueblo. Pasito a pasito. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a vender! ¡A vender castañas! Y cuando llegaron al pueblo, la castañera calentó las castañas para que todo el mundo las pudiera comer. Y la castañera y el gato repartieron castañas a todos. ¿Quién quiere castañas? ¡Qué buenas! ¡Qué bien! Y colorir, colorarlo, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!